Después de tantos años en una pareja, no sé lo que es estar sola. Amiga, yo te entiendo, pero qué suerte que me tení. ¿Para qué sé perfectamente lo que es estar soltera? Mira esa tabla. Esa noche, papi, yo te voy a tomar. Ya, lo voy a llamar. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. No, paga eso. Borrar. Toma. Qué rico. ¿Qué estáis haciendo? Nada, estaba viendo una foto de él y mira que él me la sacó en nuestro primer aniversario. Y este cuadro lo hizo él y esto me lo regaló para mi cumpleaños. Mira, vamos a hacer algo. Ya pasa, mira, y lo vamos a quemar. ¿Ya? Ya, ya, ya. Vamos a quemar todo esto porque es un nuevo comienzo, ¿ok? Ya. Amiga, este es el final. Ya. Ahora, perreándole, perreándole del pasado. Hola, amiga. Fui de shopping y me acordé de ti. Toma, ya, partiste. Ya, ya. Mi guayita va a volver a las pintas. Unos momentos después. ¿Cómo se pone esto? Amiga, sin ropa, por. Amiga, ¿qué estáis haciendo? Estáis viendo Grey's Anatomy las 14 temporadas. ¿Qué fome? Ay, vamos. Sal de ahí. Vamos, vamos. No, 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 no. Por favor, necesita moverse. Vamos. Lore, vamos. Vamos al cerro. Sal de ese lado, por favor. Ya, córtala. Vamos. Vamos a la bici. Ya, bueno, ya. Ya, bueno, ya. ¡Eso! 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 Vamos al cerro. Ya. Vamos al cerro. Amiga, Tinder. Que si no estáis en Tinder, no existes. Me lo descargo en todo este tiro. Sí, está el tiro, por favor. ¿Qué te parece él? Sí. ¡No! Escucha a Arjuna. No, 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 no. Oye, mira este. Me encanta. Me gusta. No tiene cara simpópatas. Like. Like. Unos momentos después. Me puso like. ¿Qué hago? Tíreselo. ¿Qué me pongo? No tengo nada sexy. A mí igual me gustaba este. Venga, venga. Venga, venga. Pero ¿qué son esos sostenes de abuela? Ah, estos son cómodos. No, son horribles. Salas de los Thomas. ¿Qué? Tan rápido. Amiga, traje vinito, chocolate y todas las películas de Amy Schoen. Ya, amiga. Vamos a actuar esa tu Instagram, ¿ya? Vas a borrar todas las fotos con tu ex, por favor. Y te voy a sacar unas fotos buenísimas. A ver, ponte ahí una carita más de caliente. Esa gatita salvaje. Amiga, es cierto que es mejor compartir la cama con una amiga que con una persona que no te valora ni respeta. 100%. Y más encima, no tengo que soportar todos los peos de ese gallo que todas las noches se tiraba. Uy, qué asco. Ahogá al peo. Ahogá al peo. Amiga, armé el medio panorama para hoy. Ay, no puedo. Tengo que lavar, planchar. Tengo que hacer mil cosas. Amiga, ahora que tú estás soltera, tenés que preocuparte de ti y nada más. Así que lo que vamos a hacer esta noche es una noche de spa. Eso. Nos vamos a reventar los puntos negros, nos vamos a poner mascarilla y vamos a comer lo que tú quieras. ¿Puedes ser sushi? Ahogá. Ahogá.